¡Hey! ¿Qué pasa, madafacas? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy, como veis en el título, es el Google Challenge. ¿Y qué cojones es el Google Challenge, Antón? Por favor, explícanoslo, yo os lo explico. Hace mucho tiempo en este canal se llamaba Lofer Plus, pero como mucha gente no sabe lo que es el Lofer Plus, pues he dicho, le cambio el nombre y ya está. Bueno, ¿y cómo funciona la cosa? Pues básicamente he cogido una serie de comentarios del último Lofer Plus que dice Google Challenge a partir de ahora, del estilo, eres un. Entonces, yo cojo esa frase, la pongo en Google y como ya sabéis, Google es como una novia de esas tan apasionadas que te acaban las frases. Pues lo mismo, eres un y Google te lo rellena, hace... Y te pone, no sé, eres un cabrón. Entonces yo hago un sketch con eres un cabrón y de eso consiste, entonces pues... ¡Vamos a empezar! ¡Hey! ¿Qué pasa, madafacas? Muchos de vosotros me habéis pedido que os enseñe a cómo bailar porque todo el mundo sabe que yo soy uno de los mejores bailarines de YouTube y es por eso que hoy os quiero enseñar a cómo mover las caderas. Lo primero que hay que hacer es concentrarse, levantar los brazos, coger impulso y... ¡Pum! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Tocada! ¡Mierda! ¡Mierda! Estamos cansados de tanta ignorancia ¿Somos una fruta? ¿Una hortaliza? ¿Acaso si nos pinchan no sangramos? Yo personalmente no aguanto más Necesito decirle al mundo la verdad Aclarar de una vez por todas Si somos una fruta o una hortaliza Y es que Nosotros somos Joder, que asco ¿Qué pasa? Nada, que he pisado un tomate y se me unto a la zapatilla Bueno, es un tomate, no te rayes, no pasa nada ¿Estás bien? Joder, me pican los ojos Hay que largarse Joder, como me pica la cabeza, tío Tranquilo, tío, tranquilo Esto me duele más a mí que a ti, créeme Pronto se me pasará el picador de cabeza Nada más, sí, sí ¿Qué quieres? Bueno, 20 euros para esta noche no está nada más ¿Quién es? Y bueno, este es el último cuadro que me he comprado en Londres Este último verano ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? Hombre, un poco feo, no sé qué es ¿Quién eres? Mataste a mi padre y yo y morirás tú Nooo Buenos días, vecino Y nada chicos, hasta aquí el Google Challenge Si os ha gustado ya sabéis ¡Pum! ¡Like! ¡Waja! Y nada, dejadme abajo que os ha parecido el Google Challenge Si os ha gustado o no Y si queréis participar en un próximo Google Challenge Lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario con lo siguiente Google Challenge, para yo saber que os referís a eso Seguido de la frase que queréis que rellene Google Y yo haré mi magia absurda Y florecerá un Google Challenge En fin, chicos Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Yija!